Yo no me comparto, te la no Te la música no sigue pensando, solo con la intención Desde la guerra, la no Y la guerra, la disminución, la guerra, la disminución Se ha hecho mucho, todo se acorde, te la no se me casan Las que son todos los caminos, a mi guerra, con la sensación Las que son todos los caminos, a mi guerra, la disminución De la guerra, la disminución, la guerra, la disminución De la guerra, la disminución, la guerra, la disminución Si, 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 si capatula y nos responde La guerra, la disminución, la guerra, la disminución ¡EguPLES DE LA dé cuenta, trustish sombra! ¡Gracias! ¡Gracias!